Dos, finalmente la Procuraduría falló en favor del exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora. En Providencia de hoy, la Procuraduría dice que en ningún momento es calificable de maltrato laboral el temperamento del doctor Otálora, entre otras cosas, porque si bien en ocasiones pudo haber utilizado un tono de voz fuerte, que inclusive algunos calificaron de grito, también es cierto que siempre lo hizo dentro del contexto funcional y por tanto la exigencia del cumplimiento de los deberes de cada uno de los servidores públicos, tal como lo dispone el artículo 8 de la ley 10.10 de 2006, no puede interpretarse como una conducta aferrada a un acoso laboral. Se insiste en que estas conductas no fueron dirigidas a ningún tipo de funcionario, pues la mayor parte de ellas se dieron dentro del contexto de reuniones de directivos en las que es común el uso de tonos fuertes y vehemencia con el fin de exigir el cumplimiento del deber funcional de acuerdo con la mayoría de los declarantes. Sobre el tema de acoso sexual, la Procuraduría no conceptuó porque la demandante, Astrid Elena Cristancho, en su declaración juramentada hizo manifestación expresa de que ella no puso denuncia por ese tema.